Bienvenidos a esta celebración de la muerte El proyecto 213 En Rock Latam de Argentina La contundencia del Trash Metal A cargo de la banda Ambides De Chile, el extraordinario sonido del rock Con el destacado cantautor y músico Wilson Araya Te invitamos a escuchar nuestra edición de Emu Rock and Metal, edición Metal Underground A través de la señal online Simplemente perfecta La de Paraísomodular.com Te esperamos por cortesía de Ayes Producciones y Por cortesía de Gracias Music.com